Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para iniciar? ¿Vamos a esperar un ratito a que se conecten todos? Muy bien. Vamos a esperar un ratito que se destrabe. No se mira. No me miro. Bien. ¿Ya me vieron? Sí, teacher. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, teacher. Bueno, vamos a empezar entonces ya que todos me miran. ¿Sí me miran todos? ¿Sí? Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien, muy bien. Sí, teacher. Me pasó algo. Sí, teacher. Muy bien. Vamos a empezar entonces, niños. Buenos días. Perdón, teacher. Buenos días. Teacher, vamos a usar cuaderno. Sí, vamos a usar su cuaderno. Ahora, si no tienen cuaderno, ya saben que pueden usar una hojita. No hay ningún problema. Teacher, teacher. Teacher, ¿cómo se puede usar la hojita? Ya lo voy a hacer. Teacher, nos quedamos en la última reunión. Los títulos sí los pueden hacer con lapicero. Sí, solo los títulos. Ahora, todo lo que tienen que realizar que sean operaciones, eso sí con lápiz por si se equivoca. ¿Sí? Gracias, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que ayer estábamos realizando un repaso de la suma y la resta? ¿Pueden prestar atención si no? Sí, 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 teacher. Entonces, hoy vamos a ver, pero, un repaso de la multiplicación. ¿A quiénes de ustedes les gusta multiplicar bastante? A mí también, ¿verdad? Es que multiplicar nos hace tener, pero que agilizar nuestra mente. Tenemos que saber pensar rápido para poder colocar los resultados. Entonces, vamos a practicar lo que es la multiplicación. Yo les voy a dar un ejemplo de la multiplicación para aquellos que no se recuerden de cómo multiplicar. Y ya luego, pues, vamos a comenzar con la... Teacher, se escucha un poco trabado. Ah, un trabado. ¿Qué manda? Teacher, yo se lo oigo bien. Ahorita se lo oí bien, teacher. Sí, teacher. Miren, pues, para los que no me escucharon bien, les vuelvo a dar las instrucciones. Vamos a hacer el repaso de la multiplicación. Sí, teacher. Entonces, yo les voy a colocar ahorita y les voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de la multiplicación. Y ya luego de que hagamos el ejemplo, para que ustedes recuerden bien cómo era que se multiplicaba, vamos a colocarles unos ejercicios para que ustedes vayan realizándolos. Así como hicimos ayer, ¿se recuerdan? Que yo les colocaba las sumas y las restas. Y ustedes iban respondiendo, pero no me tenían que decir a mí la respuesta, sino que solo la apuntaban en su cuaderno. Y después yo les voy a colocar la respuesta aquí en el pizarrón para que ustedes vean si la tenían correcta o incorrecta. Ya saben, si la tienen correcta, se van a colocar un chequecito y si es incorrecta, solo un puntito. ¿Sí? ¿Te manda? Teacher, 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 cambio. ¿Sí? ¿Quién habla? Teacher, lo puedo mostrar con mi carátula. Ah, sí, mándenme. Los que todavía no me hayan enviado su carátula, me la pueden enviar hoy todavía. Ya le mandé mi carátula. Yo le voy a hacer unos retoques y ya. Los que ya me enviaron carátula, ya les respondí yo por el messenger que ya la recibí, ¿oyeron? Igual si me la enviaron por el modo, también ya las recibí. Sí, si no les he contestado alguno, ahorita que termine voy a seguir revisando porque ya empecé a revisar lo que son las carátulas, ¿oyeron? ¿Sí? ¿Para dónde se fue el cheque? Es que se le trabó, entonces. ¡Se nos fue! Ay, ya lo vi, está en la penúltima, en el penúltimo punto. Se había cerrado porque estaba como trabada la sesión, pero ahorita ya se destrabó porque ya los miro bien. Ahí estamos. Hoy sí ya podemos empezar. Entonces, niños, vamos a comenzar con nuestro repaso. Van a escribir como título en su cuaderno, repaso número dos. Coloquen ahí, repaso número dos. Tíche, tíche, ¿sabes qué puede ver mi carátula? Sí, mándenmela para que yo pueda verla. Es que por aquí se me haces. Vaya, tíche. Isaac. Ah, pero sí la vi, ¿qué chilera está Isaac? Sí, eso lo hice a mano. Muy bien, Isaac. Lo hice en una hoja grande y después cuando me compré el cuaderno lo tuve que hacer en una hoja chiquita. ¿Tuviste que repetirlo? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya colocaron en su cuaderno título, repaso número dos. Esa es la tíche. ¿Tíche? ¿Es la tíche o molde? En la clase de matemática pueden utilizar letra de carta o letra de molde, la que ustedes prefieran, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar con la multiplicación. Mejor les voy a dar dos ejemplos de la multiplicación para que ustedes se recuerden. Solo una pregunta. ¿Ustedes ya han hecho multiplicaciones de dos cifras o solo de una cifra? Por ejemplo, si yo les digo que multipliquen 29 por 5, sí pueden multiplicar, ¿verdad? Sería de una cifra. Sí. Yo más o menos. Y si yo les... Tíche, llegamos hasta tres cifras el año pasado. Por ejemplo, si 34 por 12, también pueden multiplicar si son dos cifras aquí. Sí, tíche. Muy bien. Tíche, llegamos a las de tres cifras el año pasado. Hasta de tres cifras llegaron. Tíche, llegamos. Vamos a realizar la primera multiplicación. Recuerden que cuando nosotros realizamos una multiplicación vamos a tener dos números que les vamos a llamar factores, ¿sí? A los números que estamos multiplicando les llamamos factores. Entonces vamos a colocar un factor arriba y un factor abajo. Para poder resolver la multiplicación tenemos que multiplicar las cifras. que brinda el factor de abajo por cada una de las cifras que están en este punto. Tíche, no se mira muy bien los números. ¿Cómo? Matías. No se mira muy bien los números. No se miran. Los voy a hacer más grandes. Espérenme. Yo ya me acordé de cómo se hace, tíche. Santí. Así se miran. Santí, te suena el nombre a Matías. Ahora sí nos dice gigantes. Ahora sí. Dice, miran, tíche. Muy bien. Yo lo miraba bien pequeño, tíche. Lo vamos a poner así para que todos. Tan pequeño no se mira así. Entonces vamos a revisar. Recuérdense que tenemos dos factores y tenemos que multiplicar cada una de las cifras del factor que tengamos abajo por las cifras del factor que tengamos arriba. Entonces en este caso, recuérdense que siempre las operaciones latemáticas se resuelven de derecha a izquierda. Por lo que vamos a multiplicar primero este cifro de aquí por nueve. Tíche, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Tenemos que copiar lo que usted está haciendo en el pizarrón. Sí, coloque mi ejemplo para que sepan que estos dos que yo les voy a dar son ejemplos. Bueno, tíche. Bueno, tíche. 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 ¿Cuál es la respuesta, tíche? Ándale, sí, sí, cuál es la respuesta. Vaya, no me la vayan a decir. Así miran ustedes y les queda igual. Yo solo estoy explicando estos ejemplos para que sus compañeritos que no se recuerdan cómo multiplicar puedan recordar y puedan hacer las demás. Que yo les voy a colocar ahorita, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que multiplicar ellos. Este cinco por nueve y después este cinco por dos. Entonces vamos a comenzar. Cinco por nueve, ya sabemos que nos va a dar cuarenta y cinco. Entonces van a colocar aquí abajo cinco y van a llevar cuatro. ¿Sí? Nueve. Cinco por dos me da diez. Pero llevaba cuatro, entonces a diez le tengo que sumar estos cuatro y me va a quedar catorce. Entonces la respuesta a esta multiplicación de veintinueve por cinco me daría ciento cuarenta y cinco. ¿Sí? Los que ya la habían hecho, ¿les quedó lo mismo? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Choco. Lo vamos a colocar aquí. Pero recuerden, esta fue la multiplicación por un factor de una cifra. Ahora vamos a hacer una multiplicación multiplicando dos factores de dos cifras cada factor, ¿verdad? La segunda multiplicación que vamos a hacer entonces nosotros es la de treinta y cuatro por dos. Voy a ponerle los números más grandotes para que digan bien. ¿Sí? ¿Todos pueden ver ahí? Creo que se trabó. Tichel se quedó. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se quedó trabado? No he avanzado, los estaba esperando, no se preocupen. Treinta y cuatro por dos es la siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Si miran bien los números ahí? ¡Sí! Muy bien. Treinta y cuatro por doce. ¡Sí! Vale. Entonces, niños, esta multiplicación va a ser más larga porque estamos multiplicando un factor que tiene dos cifras, ¿sí? En la primera multiplicábamos solo por un factor de una cifra, que era cinco. Pero ahora nuestro factor que vamos a multiplicar tiene dos cifras, que es el doce, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo multiplicamos cuando tenemos un factor de dos cifras. Creo que se volvió a trabar. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden ver? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Lo puedo ver. ¡Sí! Muy bien. Es que no quiero avanzar si se les queda trabado porque si no, no van a poder ver. Pero creo que ahorita ya se les trabó. Muy bien. Entonces, vamos a realizar esta multiplicación. ¿Ya? ¿Todos están listos? Ya. Muy bien, pues. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿y? Aquí sería treinta y cuatro por dos. Igualmente, como se quiten las operaciones matemáticas que se están haciendo. ¡Tichel se trabó! ¿Se volvió a trabar? ¡Se traba! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se volvió! ¡Se volvió a trabar! ¡Se queda muy trabado! ¡Pero sí me escuchan! ¡Pero sí me escuchan! ¡Pero ya no le escuchan! ¡Espérenme un ratito! Esperemos a que se destrabe así les explico bien. ¡Pero ya no le escuchan! ¡Pero ya no le escuchan! ¡Pero ya no le escuchan! Muy bien, ya solucionamos los problemas técnicos. Vamos a darle a la música. No, todavía falta algo, Kike. Por favor, todos apaguen sus micrófonos. Bueno, pongamos atención, pues, niños. Vamos a multiplicar 34 por 12 ahora. Entonces, recuerden, cuando tenemos que multiplicar por un factor de dos cifras, vamos a multiplicar primero la cifra que esté en el lado derecha. En este caso sería el 2. Entonces, vamos a multiplicar este 2 por cada una de las cifras que tiene el factor de arriba. Ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, vamos a multiplicar. 2 por 4 me va a dar 8. 2 por 3 me da 6. Ya multipliqué el 2 por cada uno de los números que tiene el factor de arriba. Ahora, como ya terminé de utilizar el 2, me voy a pasar al número 1. Para poder empezar a multiplicar el número 1, recuerden ustedes que en la respuesta deben dejar un espacio. ¿Sí? Debajo del primer número que tengan en la respuesta, dejamos aquí un espacio. Y la respuesta del siguiente número, de la modificación del siguiente número, la empezamos a escribir abajo del segundo número que tengamos nosotros en la primera respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí, ya que multiplicamos 2 por 4 y 2 por 3, que nos quedó 68, dejamos un espacio y comenzamos a multiplicar ahora el 1. Entonces, aquí sería 1 por 4 me va a dar 4 y 1 por 3 me va a dar 3. Entonces, como ya terminé de multiplicar las dos cifras, ¿verdad? Ya multipliqué el 2, ya multipliqué el 1. Ahora, con las respuestas que me hayan quedado, yo tengo que sumar, ¿sí? Y al sumar las dos respuestas que me hayan quedado, me va a quedar el resultado total de mi multiplicación. Entonces, en este caso, sumamos 8. No hay nada con que sumarlo, solo lo copiamos, ¿sí? 6 más 4 nos va a dar 10. Entonces, colocamos el 0 y llevamos 1. Y 1 más 3 me va a dar 4. Por lo tanto, si multiplicamos 34 por 12, la respuesta va a ser 408. ¿Sí? ¿Alguien que la hubiera hecho antes que yo y le haya quedado igual? ¿Les quedó? Muy bien. Bueno, ahora que ya hicimos el recordatorio, vamos a comenzar a colocar las multiplicaciones que ustedes van a hacer de ejercicios el día de hoy. ¿Sí? Entonces, voy a borrar estas que ya tengo aquí en el pizarrón para que ustedes puedan ver. Creo que se nos está cerrando esto como que es problema de la aplicación. Fíjense, porque el internet está bueno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y paga. Anitta, ¿estás psicológica entonces? Sí, mi papá me enseña todo eso A veces no entiendo de eso Me vuelvo loca de tanto que me dicen ¿Qué tiene en la mano, Rafa? El teacher está en el punto penúltimo El teacher tiene el micrófono apagado Me tuve que cambiar de lugar porque creo que no llegaba bien el internet Pero ahorita sí nos va a llegar bien, ¿oyeron? ¿Oysia, me escuchan bien? Sí, teacher, tampoco se traba Sí, teacher Uno a la vez Uno a la vez Uno a la vez Uno a la vez Oysia no se trabó, ¿verdad? Entonces Mejor voy a colocar el pizarrón aquí en la aplicación de Zoom Oyen para que me miren bien, ¿sí? Me parece bien, teacher ¿Miran ahí el pizarrón? Sí, teacher Es que así ya no tenemos problema Sí, teacher Muy bien Ahora sí, niños Vamos a comenzar entonces a colocar las multiplicaciones ¿Sí? Y ustedes van a ir resolviendo así como hicieron ayer con la suma Van a ir resolviendo una por una Pero recuérdense que no me tienen que decir la respuesta Sino que ustedes la resuelven Y yo aquí les voy a colocar la respuesta Y si la tienen buena Se ponen un chequecito Y si se equivocaron Se ponen solo un puntito ¿Estamos de acuerdo? Y teacher Muy bien Y teacher Y teacher Y teacher Ah, sí, el título es repaso dos Pero este ya es el ejercicio del repaso Los otros eran ejemplos ¿Se recuerdan? Por eso les coloqué aquí que este ya es el ejercicio Teacher, entonces ahorita las dos multiplicaciones que hicimos Abajo de ellas tenemos que escribir ejercicio Exacto, porque se recuerdan que las primeras dos les coloqué que eran ejemplos Entonces ahorita colocamos ejercicio abajo de esas dos Porque estas sí ya las van a hacer ustedes solitos ¿Sí? Buenas, teacher Muy bien Ya, teacher Teacher, tengo otra duda ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? ¿Podemos hacer estas multiplicaciones como las que hicimos anteriormente? ¿O tienen que ser como usted las ha hecho en el pizarrón de Zoom? Ah, no, colóquenlas como las estábamos haciendo en el pizarrón de adentro Bueno, teacher Para que no se les vaya a complicar Se las voy a tratar de poner igual aquí Así, miren Ahí sí, ahí sí le entienden mejor ¿Está mejor así? Sí, teacher La primera es 76 por 5 Vamos a ver quién termina primero Ya terminé ¡Tan rápido! Sí, teacher Ya la había dicho Ya la había terminado Muy bien, muy bien Excelente Muy bien, excelente Listo, teacher Listo, teacher Listo, teacher Listo, teacher Ya también hablaba con Anita ¿Qué, teacher? Yo estaba explicando para hacer la vida ¿Qué, teacher? Muy bien. Entonces vamos colocando la respuesta, pues. La respuesta de la primera multiplicación, niños, es, recuerden, 5 por 6 nos va a dar, ¿cuánto? Nos da 30, ¿verdad? Entonces colocan 0 y llevamos 3. Y 5 por 7 nos da 35, más 3 que llevábamos es 38. Entonces la respuesta correcta de esta multiplicación es 680. ¿A todos les quedó igual? Siguen por ahí, niños.